Bienvenidos a Star Millennium Producciones, soy Pablo Trujillo y me encuentro con Rafael María Díaz y David Carreño, artistas muy reconocidos del Vallenato. Rafael, bienvenidos. Hombre, muy amable, un placer estar aquí con ustedes, y bueno, disfrutando de esta gran parranda esta noche, y contentos en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo lo ha tratado Bogotá, David? Estamos muy bien, estamos llevando el Vallenato lo mejor que podamos. Rafael, usted es hijo del reconocido y ya fallecido de Homés Díaz, la mayor enseñanza que le ha dado su papá. Bueno, más que todo, de su enseñanza y su ejemplo es su humildad, y esa responsabilidad de llevar el Vallenato y el legado más allá, que es lo más importante. Bueno, hay una canción muy famosa de su padre, ¿usted también se gasta la plata en bebida, trago y bailando? No, 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 no. De pronto en trago para los amigos y disfrutar de una gran parranda. Pero de ahí para allá no, de ahí para allá, invertirlo en la familia, en negocios y en nuestro proyecto musical, para que Dios así bendiga lo que uno cada día va recogiendo y brindando y realizando. ¿Usted piensa que los nuevos géneros musicales no van muy de acorde con el Vallenato tradicional? Pues la verdad es que varios artistas del Vallenato se han perdido en la autenticidad, han mezclado el Vallenato con otro género. Es respetable, es muy respetable porque en eso está el comercio. Pero nosotros con Rafa ahorita estamos trabajando en un proyecto en el cual queremos tratar de rescatar y resaltar todo eso que se ha venido perdiendo un poquito en el Vallenato. Hasta el Milerio de Producciones, un fuerte abrazo de parte de Rafael María Díaz. Y David Carreño. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, hermanos. ¡Ay, mi me quintero! ¡Nos vemos el sábado!